Saludos, que tal mi gente, bien dentro de tu canal, suscríbete, dale like, trágica, dos personas fallecidas y al menos 40 heridos, es el resultado preliminar de un accidente múltiple ocurrido en el boulevard turístico del este de la comunidad de Bávaro, provincia de Alta Gracia, según el reporte, son turistas extranjeros de nacionalidades argentina, brasileña y de Chile, los heridos están siendo trasladados a centro de salud de la zona, por miembros del 911 y voluntarios, mientras se esperan a las autoridades para el levantamiento de los cadáveres, el accidente ocurrió en la referida vía a la altura de un establecimiento de expendio de combustible próximo al cruce Domingo Maíz, mientras se está tratando de identificar a las víctimas, se ha montado un puesto de comando en el lugar, así que esta lamentable noticia está en pleno desarrollo en estos momentos, lo mantendremos informados, ¡Gracias!